Música Amigos de Autología, ¿cómo están? Yo soy Fred Chabot y eres Manuel Fernández y el día de hoy tenemos a prueba dos autos de lujo, dos sedanes premium pero que son muy diferentes en su enfoque y en sus pretensiones tal cual pues sí, porque nos pudimos ir por la fácil, pudimos poner este alemán contra otro alemán pues porque son las opciones más conocidas, pero pues nosotros también estamos para mostrarles la variedad de lo que es el mercado, lo interesante que tiene y creemos que este Lincoln ha hecho un esfuerzo muy grande y pues para tener unos argumentos de sobra con respecto a la 6 o más bien sus propios argumentos porque no entregan exactamente lo mismo así que los invitamos a que se queden los próximos minutos con nosotros y pues conozcamos estos 12 años de lujo Música Con el A6 de Audi y el Continental de Lincoln la oportunidad no pudo ser más perfecta para mostrar las dos buenas caras del segmento premium desde los mismos huesos el Audi es un auto más sofisticado que el Lincoln que sin ser tecnológicamente viejo, peca de convencional al lado de un alemán con estructura parcialmente en aluminio suspensión de doble triángulo adelante, un motor en posición longitudinal, caja de doble embrague un sistema de tracción integral que puede desconectar las salidas hacia las ruedas traseras para reducir el consumo de gasolina y una hibridación parcial en la que un motor eléctrico reemplaza la marcha y el alternador además de asistir al V6 turbo cargado con el fin de mejorar su desempeño Se paga en muchos casos en lo que no se percibe a primera vista más bien al detalle, pues al más típico estilo Audi el hermético cierre de las puertas el cuidado obsesivo a las uniones de cada pieza tanto afuera como adentro la trabajada ergonomía de la nueva interfaz táctil MMI del tablero y sus gráficos los siempre buenos asientos o la excepcional visibilidad dadas las dimensiones externas dejan claro que estamos ante un vehículo pensado a fondo en cada centímetro la misma impresión que da al conducirlo el casi siempre impecable empalme del motor eléctrico secundario con el mejor momento de carga del turbo la total ausencia de vibraciones la caja calibrada para mayor suavidad a bajas velocidades pero que conserva su típica inmediatez en situaciones exigentes la ausencia de dramas en el A6 da una confianza plena para dominar un buque de casi 5 metros capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora según nuestras mediciones en 6.0 segundos reales a la altura de la Ciudad de México para detenerse sin despeinarse desde la misma velocidad en unos notorios 36.3 metros la fluidez de su suave aunque bien calculada dirección se complementa con una agilidad apoyada en las excelentes llantas Pirelli P0 que se calzaban de fábrica sobre los rines opcionales Audi Sport de 20 pulgadas de esa facilidad al girar también hay que responsabilizar la suspensión opcional Slime que, la verdad, no recomendamos debido a que con la de los A6 Elite se gana más suavidad sin sacrificar en estabilidad el Slime en ciudad nos parece que da una dureza y nerviosismos innecesarios en un sedan de este tipo lo que al final es la única queja junto a un pedal de freno no tan gradual en su uso una característica de Audi que pareciera pensada a propósito pues pasan los años y no lo cambian 10 mil pesos más en el Lincoln Continental dan para mucho 18 centímetros extra a lo largo y otros 7 entre los ejes aseguran un espacio atrás propio de un Clase S, un A8 o un Serie 7 pero como seguimos pagando lo de 1 a 6 hay que sacar provecho de esa ventaja porque la lista de amenidades que compensa la mayor simpleza técnica de este buque es gigante si el Audi saca la cara con una climatización en la que hay ambientador 4 zonas individuales y hasta un ionizador para limpiar el aire el Lincoln dispara de regreso con unos asientos delanteros que más bien parecen poltronas entre el doble ajuste de los muslos el respaldo con inclinación separada en dos las múltiples posibilidades de apoyo lumbar y el encantador tacto de la piel vaya hasta la calefacción, enfriamiento y masajes que de paso se extienden a las plazas traseras reclinables que no se quedan atrás con sus simpáticas almohadas en las cabeceras como si eso no bastara la cabina es más silenciosa por el laminado de los cristales laterales y a 120 kilómetros por hora conseguimos un mínimo de 64.3 decibelios ganándole a los 64.7 de las 6 a cambio el Continental no es tan cuidadoso en esos pormenores que tanto obsesionan a los alemanes pues algún botón de un simple Ford se cuela por ahí es más fácil oír ruidos o vibraciones al transitar en calles en mal estado y el armado no es tan preciso la simpleza en todo lo que va por debajo afecta su manejo diríamos que no tanto como podría esperarse de los 206 kilogramos adicionales porque aun con su arquitectura profundamente modificada a partir del MKZ de motor transversal y McPherson adelante que se usen amortiguadores adaptativos con unas llantas Pirelli P0 como las del Audi y una puesta a punto muy equilibrada al no irse del todo hacia lo blando arroja unos modales nada torpes en los que si acaso el eje delantero pierde agarre con más prontitud y la dirección carece de la consistencia y precisión del alemán es más fácil ajustar la frenada en el Continental por la reacción más sensible y gradual del pedal si bien la capacidad de los discos no es la misma con un poco de fatiga tras nuestras pruebas y una distancia de 100 a 0 en 41.1 metros bien pero no excepcional el salto más dramático entre Lincoln y Audi está en su aceleración y recuperación en cómo influyen los kilos de más a cargar en el Continental y en cómo no se compensa el hecho de que el americano arroja en el papel 50 caballos y 32 libras-pie más de su 3.0 V6 con un turbo adicional esto que comentamos se debe a múltiples aspectos y no solo al peso también está que el lag de los turbos es mayor en el Lincoln el otro culpable es una transmisión no muy avanzada que no es rápida entre cambios y a ratos es hasta tosca la consecuencia de todo esto es un 0 a 100 de 7.8 segundos casi dos más respecto del Audi adelantando de 80 a 120 prueba que refleja un escenario más realista en carretera a Lincoln le toma 5 segundos también atrás de los 3.7 segundos del A6 al final el Audi A6 se coloca por delante en esta comparativa con un combo excelso entre motor y transmisión un diseño interior ergonómico que hace que los mandos sean fáciles de operar y unos mejores consumos cortesía en parte del sistema de hibridación suave de 48 voltios y también por la mayor sofisticación de los materiales usados en el chasis que terminan haciéndolo más ligero mientras que Lincoln saca la cara con una calidad de marcha soberbia como creemos que debe de ser en un gran sedan estadounidense una mejor habitabilidad y niveles de confort dignos de un auto con una orientación absoluta hacia el lujo entonces que les pareció con cual se quedan yo me quedo con el A6 entiendo que Lincoln no es dinámicamente tan bueno pero es un esfuerzo real por hacer un coche de lujo un sedan de lujo que se enfoca precisamente en eso en el lujo y eso hará que por el precio para muchas personas sea la mejor compra aunque el A6 me queda claro Manuel es superior dinámicamente pues es que son opciones muy complementarias porque como bien dices el A6 dinámicamente está muy pulido realmente no tiene prácticamente ningún reproche hay que ser demasiado detallista para encontrarle alguna queja pero realmente no la hay pero es que el equipamiento del Lincoln para lo que se paga porque los precios así como están configurados es prácticamente idéntico pues para lo que se paga se obtiene demasiado que también se refleja en el peso eso sí pero pues sí para nuestros gustos así más petrol claramente el A6 es el coche elegir pero el que busque comodidad por sobre todas las cosas y de todas maneras es algo muy grato para viajar es que tiene casi comodidad de nivel A8 nivel clase S por el precio de un segmento abajo de un A6 pero entonces ustedes con cual se quedan mándenos dudas sugerencias comentarios a a mi twitter sh-fred al tuyo Manuel y nos vemos en el próximo video